Evangelio de hoy, martes 18 de octubre de 2022, primera lectura, lectura de la segunda carta a Timoteo, capítulo 9, versículos del 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, el único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas, a Tíquico lo enviaré a Éfeso, cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo, tráeme también los libros y especialmente los pergaminos, Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido, cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo esto. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Padre, que Lucas, modelo de entrega a la predicación del Evangelio hasta la muerte, nos inspire a llevar todas las almas al conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo y acercarnos más a ti. Que sea este Evangelio el que nos ayude a llevar a todas las almas el conocimiento de Cristo. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Lucas fue compañero de Pablo en sus viajes apostólicos, como él mismo escribió en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de hoy, Cristo manda a sus discípulos de dos en dos a predicar el mensaje del reino de Dios. Dios nos ha hecho, por tanto, sus evangelizadores, los mensajeros de la Buena Nueva, que Cristo ha traído a este mundo. Para tal misión, Dios ha querido elegir en este mundo a personas para que anuncien su palabra y con su ejemplo den testimonio de la venida de Cristo. Seguro que tú también que me escuchas eres una de esas personas elegidas por Dios. Ahora bien, Dios nos advierte que nos manda en medio de lobos, porque en el mundo en que nos toca vivir y predicar la palabra de Dios, muchas veces se cierra el mensaje de Cristo, al mensaje de la verdad y al mensaje del amor. Anunciamos, por tanto, la paz que Dios ha venido a traernos hace más de dos mil años mediante nuestras actitudes, mediante nuestros cariños, mediante nuestras atenciones, mediante nuestro comportamiento y estilo de vida, para que, curiosamente, la gente quiera saber qué es lo que nos llena de tanta vida y de tanta paz y de tanta alegría, y mediante nuestro ejemplo, podamos llevar a Cristo a más y más personas. Consigamos que todas las personas que nos rodeen sientan en sí la redención que nos ha traído Cristo en el misterio de la encarnación. Lucas fue un modelo de entrega a la predicación del Evangelio hasta la muerte. Que él sea quien nos inspire a llevar a todas las almas del conocimiento de Cristo para conseguir la paz en nuestra alma. Porque el mensaje de Dios, amados hermanos, es sobre todo un mensaje de paz. Hacer el trabajo de Dios nos puede hacer impopulares o criticados, pero estamos llamados a confiar en Él. Roguemos, pues, amados hermanos, para poder escuchar este llamado que Dios nos hace para traer paz a los demás a través de nuestra presencia, y que ellos tengan la gracia también de poder responder a este llamado. El dedo de Dios hoy se ha acercado a ti, amada hermana y amado hermano que me escuchas. Tómate un tiempo para imaginarte a ti misma oyendo estas palabras dichas a ti. ¿Por quién? Ahora imagínate a ti diciendo estas palabras. ¿A quién se las dices? Ubícate en este Evangelio como aquellos de los otros setenta. Porque eres un seguidor de Jesús. Asume el desafío de entrar en la escena de su Evangelio. Escucha. Mira, porque eres enviada al mundo, a este mundo. Y veniste sin ningún recurso, solamente con una misión muy clara que seguramente en el camino olvidamos. Pero hoy, nos lo vuelve a recordar. Tenemos regalos interiores únicos y un corazón abierto para dar a conocer al Señor a través de nuestras creativas obras. Que nuestro deseo sea, amados hermanos, curar las heridas de división entre las personas. No olvidemos jamás esta visión del reino si queremos permanecer en la escena del Evangelio entre los otros setenta. Pidamos, pues, la gracia de estar listos y deseosos para compartir la alegría del Evangelio dondequiera que estemos. Confiando sobre todo en el poder de la misión que nos ha sido dada por Jesús. Oremos por ser uno de los obreros enviados a la abundante cosecha. Amado Señor, haz que estemos contentos contigo como si tú fueses nuestro único equipaje. A veces nos preguntamos, Señor nuestro, si tenemos la habilidad para reconocerte verdaderamente en medio de toda nuestra confusión. Y nos preguntamos si estamos llevando demasiados bolsos, carteras y sandalias. Haznos contentarnos con lo menos, lo que sea suficiente. Te rogamos ahora en este tu espacio oraciones en video para estar felizmente convencidos de que el reino de Dios estalla entre nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Gracias, queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.